Uy uy uy, este video va a estar picante. Garena acaba de dar el primer golpe fuerte de tantos que vendrán a nuestra comunidad y todo para poder mejorarla y moldearla, para que en un futuro nos traigan mejores eventos y mejores sorpresas. Y todo esto sacando, sin avisar, el emote entre comillas más veterano de Free Fire, el emote que más causaba toxicidad y clasismo, el pío pío, el de gallina. Dejando contento a unos y por supuesto completamente decepcionado a otros. Hola que tal amigos, como están bitercitos y bitercracks, como me les va el día de hoy. Por mi parte todo tranqui, aunque un poco disgustado. Y es que revisando algunas cositas que vendrán en la nueva actualización, me encontré con algunas sorpresas que tal vez ya muchos acá deben de saber cuáles son y de qué se tratan. Y es que en este canal hemos hablado de tantas cosas, incluso hasta hemos hablado de tantas veces que Garena nos ha decepcionado en Free Fire. Y me sorprende que en pleno 2021 o casi 2022 sigan habiendo decepciones por parte de Garena hacia nosotros. Y es por eso que para el video del día de hoy deseo traerte unas ocasiones en las que Garena nos decepcionó de una forma fea. Así que por mi parte, ponte cómodo mi hermano, que no se diga más y vamos con la intro navideña. Garena acaba de sorprender a la comunidad entera con uno de los eventos más polémicos dentro de Free Fire en el año 2021. Y efectivamente, así como acaban de ver, acabaron de sacar el emote Pio Pio de vuelta al juego mi hermano. Motivo por el cual muchos veteranos, entre comillas veteranos, están decepcionados con la sorpresa que Garena acaba de dar. Y bueno, otros también están demasiado contentos porque al fin van a tener un emote increíblemente sobrevalorado. Y es que definitivamente gente, esto era algo que se veía venir, aunque ustedes no lo crean, esto se veía venir. Pero cuando la comunidad desea armar caos total, pues se une y lo hace. Y es lo que está ocurriendo ahora, hay polémica mi hermano, hay disputas por aquí, hay disputas por acá, todo el mundo hablando de este tema. Y la pregunta aquí es, ¿qué pasó o por qué salió? Ya que ahora veo que muchos no están de acuerdo con que haya salido. Algo así sucedió hace tiempo atrás con una agenda semanal donde se anunciaba la salida de la chaqueta azul de la beta. Pero la comunidad, en contra de todo, logró unir fuerzas y así hizo que Garena cambie de opinión y pongan otra cosa en esa agenda semanal. Simplemente sacaron la chaqueta azul y pusieron unos zapatos porque la comunidad no quiso que salga una chaqueta veterana. Y es que aquí es donde me doy cuenta que la comunidad opina solo a su conveniencia. Ya que si pueden fijarse bien y recordar de manera clara y concisa, el emote de LOL o el emote de la risa es un emote de pase élite también. Pero claro, como a todos les gusta y todos desean emotear y causar toxicidad, no dicen nada y lo dejan pasar. Hasta incluso les gusta que esté en la tienda y lo puedan comprar. Además de eso, el emote de la risa que pertenece a un pase élite antiguo ha salido en eventos también y ustedes no han dicho nada. Otro ejemplo de emote pues tenemos el del baile de disparos, el cual pertenece al pase élite choque biónico y de igual forma salió y la comunidad no hizo ni dijo nada. Pero bueno, el tema del emote pio pio o el de la gallina es bastante distinto. Ahora que salió el emote, muchos considerados veteranos entre comillas no están de acuerdo y están enojados y simplemente están decepcionados. Incluso los más enojados acá, por supuesto, son aquellos que se encargan de vender cuentas de manera exageradamente costosas. Por el hecho de tener un emote de pio pio dentro, te vendían una cuenta a un valor increíblemente alto, mi hermano. Y todo por el hecho de que este emote los hace ver entre comillas veteranos. Gente, el steampunk salió en la temporada 7, por lo cual de veterano pues tal vez no tenga mucho, ¿no? Porque que yo sepa, el Sakura, el Hip Hop, el Destructor, incluso hasta el Reyes, considerado veterano, mi hermano. El resto, pues no lo sé. Pero aún así, la gente empezó a endiosar tanto este emote que lo primero que hacen para querer humillarte es hacerte este emote de pio pio en la cara, mi hermano. Así que muy bien jugado por parte de Garena para empezar a acabar con la toxicidad de a poco. Un golpe bastante fuerte pero necesario para que este tipo de gente que tiene cosas antiguas no se crean mejores o superiores por un emote dentro del juego. Veteranos y respetados, aquellos que empezaron con chaqueta azul, chaqueta roja, pase Sakura y Hip Hop. El resto, pues tómenlo suave, mi hermano. No estén tomándoselo muy en serio. Esperemos, y esto sea el comienzo de una nueva oportunidad para nuestra comunidad de Latam. El que aceptemos el regreso de algo veterano o entre comillas exclusivo como el emote de pio pio, es la oportunidad que nos están dando para que al fin nos puedan dar mejores eventos. Si nos quejamos de este emote y pedimos que lo saquen del juego, otra vez créanme que no vamos a progresar como comunidad y no vamos a progresar como región. Nos van a tener en el olvido como lo han hecho hasta ahora. Así que piénsenlo, no hagan tanto relajo por el emote y disfrútenlo, mi gente. Me gustaría saber qué opinas al respecto con este tema. ¿La salida del emote pio pio es una nueva oportunidad para que Garena nos empiece a traer cosas buenas? ¿O crees que Garena acaba de cometer un error con este emote en Free Fire? Y como pregunta del día, tenemos a Killers Free que nos comenta qué es Dajertech y qué tienes que ver con ellos. Bueno, déjenme decirles que Dajertech es una tienda tecnológica la cual, bueno, siempre trata de tener en venta los mejores productos del mercado en relación calidad-precio para todos. La cual pertenece a Guillermo Dajert con quien ahora estamos trabajando junto a Andreita para darnos a conocer mucho más aún. Un proyecto en donde estamos manejando videos tanto en YouTube como en TikTok. Que por cierto, si no lo saben, junto a Dajertech tenemos un canal de YouTube en donde Andreita y yo hablamos de tecnología y muchas cosas más. Los invito a que vayan a seguirnos ya que tenemos contenido de calidad para ustedes. Prácticamente somos la cara de Dajertech quienes a través de videos en las redes sociales presentamos sus productos y también los revisamos. De verdad que es un proyecto bastante bonito y me da mucha alegría poder compartirlo con todos ustedes. Con el tiempo haremos sorteos en vivo y muchas cosas más, mi gente. Les dejo las redes sociales para que vayan a visitarnos aquí abajo en la descripción, así que los espero. Y bueno, como último, no quería dejar fuera de este video el tema de la Navidad en Free Fire, ya que estamos cerca de la Navidad. Y es que la última vez que vivimos una temática navideña en Free Fire fue en diciembre del 2018. El primer año del juego también. La cual tenía como atracción principal la nieve por todos lados, mi hermano. En el lobby, en la sala de espera y por supuesto en el mapa completo. En estas fechas donde hubo nieve en el mapa, no existía tanta comunidad ni tantos jugadores como hoy en día. Por lo cual muchos de ustedes no pudieron disfrutar de un juego con nieve ni con temática 100% navideña. Tal vez parezca algo insignificante para muchos, pero esta actualización y esta temporada con nieve en todo el mapa encariñó a toda la comunidad con el juego. Porque tocaban el lado más importante que debe de tener un juego con su comunidad. Y esa es la experiencia de juego. El tener nieve en todo el mapa hacía sentir a la Navidad cada vez más cerca, cada vez más emocionante. Y Free Fire logró ese objetivo, darnos una buena experiencia de juego y una muy buena época navideña. Pasó un año y en el 2019 todos los antiguos y nuevos jugadores esperaban ansiosos otra temática navideña como la del año pasado. Con el juego siendo cada vez más popular en el 2019, pues todos esperábamos una mejor actualización navideña para quienes jugábamos Free Fire en esos tiempos. Pero no a mi hermano, nunca llegó. La Navidad se quedó en el 2018 junto a su nieve. Y la comunidad se quedó sin Navidad y con ganas de celebrarla dentro del juego. Esperamos al 2020, el año en el que Free Fire se coronó como el mejor juego móvil del año. El 2020 donde Free Fire llegó a tener un pico extremadamente alto de jugadores. Y aún así, llegó diciembre y millones de jugadores esperábamos con ansias un mapa con temática navideña y nieve dentro del juego, pero... No, no llegó. Sin duda, otra de las decepciones más grandes de Garena hace a nosotros su comunidad que esperábamos nieve en el mapa. Otro año más que nos quedábamos sin nieve dentro del juego. Y más aún, siendo el 2020 el mejor año de Free Fire en cuestión de fama. Pero bueno, nos dejaron sin nieve y sin Navidad especial. Llegó el año 2021 y la comunidad ya no esperaba mucho de Free Fire en Navidad. A pesar de tantas campañas, a pesar de que todo el mundo pedía Navidad en todas las publicaciones de Free Fire, no había muchas esperanzas de un mapa cubierto de nieve para el año 2021. Y bueno, fue allí donde Free Fire nos sorprende con una gran publicación navideña en sus redes sociales. Creando de esta forma una expectativa demasiado alta acerca de la nieve en el mapa. Hasta que descubrimos lo que no queríamos descubrir. En el servidor avanzado muestran que habrá nieve dentro del mapa, pero solo en una pequeña parte llamada Sakura's Garden. Y para colmo, solamente queda ubicado en el mapa de Bermuda Remasterizada. Logrando de esta forma volvernos a desilusionar y a su vez decepcionarnos con el juego. Y sí gente, otro año más y tal vez hasta pueda ser el último en donde nos quedemos sin nieve y sin una linda temática navideña dentro del juego. Y es que me pongo a pensar, ¿qué tan difícil es para Garena introducir nieve dentro del mapa si se lo venimos pidiendo desde el 2019? Y que estamos 2021 y solamente nos pongan nieve en una pequeña parte del mapa pues, decepción completa mi hermano, completa. Y sí mi gente bella, estas han sido tres ocasiones en las que Free Fire nos ha decepcionado por completo aquí a toda su comunidad. Decepciones que la verdad con el tiempo no pueden tener perdón por tanta desilusión que nos ha causado. Y es que me pongo a pensar, ¿qué tenemos que hacer para que Garena nos escuche de manera correcta y haga las cosas bien? Bien, tantas campañas que hemos hecho, tantas formas en cómo nos hemos querido comunicar con ellos y que aún así no nos hagan caso pues, da mucho que pensar, ¿verdad gente? Aún así no hay que perder las esperanzas porque como siempre digo, la esperanza es la última que se pierde. Pero bueno, tengo que esperar al otro año a que todo esto mejore y ver si es que también nos llegan a dar un pequeño mapa con Navidad completa. Ya sabes que si te gustó el video puedes dejar tu buen like que eso sí me ayuda bastante por supuesto. Si eres nuevo pues te invito a que te suscribas a esta gran familia. No te olvides de compartirlo con tus amigos que necesitan saber qué ha hecho Garena por nosotros en cuestión de decepciones. La verdad es que me divertí mucho haciendo este video, me gustó mucho investigar estos temas. Y una vez dicho todo esto, creo que por mi parte no se diga más y nos vemos en un próximo video mi hermano. Adiós. Adiós.